¡Sledgehammer! ¡Sledgehammer! Y Harrison Page. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Hoy presentamos Sledge en Juguetilandia. ¡Felicia! ¿Dónde estás? Estoy acá, Milo. ¿Dónde se fue tu esposa hoy? La vieja se fue a jugar un par de manos de pócar por ahí. Aquí tienes, querida. ¡Mailo! Póntelo. Pero si no hay nada. Por eso, póntelo. Póntelo. Cuando vuelvas, serás la persona hospedada en el hotel, que acaba de salir del baño. Y yo seré el intrépido Bell Boy. Bien. Adiós. Estas sábanas de zeta. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Milo. ¡Mailo! ¡Soy... ¡Oye! ¡Dios! ¡Ay! ¡Hey, inspector! ¡Detective! Basta de saludos, me y yo. ¿Y qué pasó? Bueno, el oxizo es Milo Tyop, magnate de los juguetes. Llegó de un arduo día de trabajo y... este tanque a control remoto sale y le dispara un tiro. A este tipo le disparó un tanque de juguete. ¡Qué deprimente! La muerte siempre lo es. No, me deprimí no haber tenido esta clase de juguetes. Es raro, está fabricado en su compañía. ¿Quién es ella, Meljoy? Se llama Felicia Gilmore. Dice haber estado a solas con él, que volvió y lo encontró muerto. Es guapa, ¿verdad, inspector? Sí, mira la torreta. Slash, te hablan de esa mujer. No sabía. Interroguémosla. Señorita, soy la detective Dory. Él es el inspector Hammer. ¿Cuál era su relación con el difunto? Yo era su... ¿Cómo le diría? Milo y yo éramos... Yo era su... Amante. ¿Esta novio? Me di cuenta por las fotos, muñeca. ¿Cuánto tiempo fuiste la esclava de amor ilícito de Tyop? Slash, no seas tan prejuicioso. No tengo tiempo para la inmoralidad, Doro. Ella vivía en pecado con un hombre casado. No, él no vivía aquí. Solo pagaba la renta. Aún así es un asco. ¿Qué puedes decir acerca de Tyop? Era un tonto multimillonario. Lo único que amaba más que a sus juguetes era a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no usabas baterías? Slash, por favor. Quisiera ser un poco más sensitivo. Bien, bien. Dime por qué lo mataste. No fui yo. ¿Por qué habría de matar a Milo? No sé. Tendrás que decírmelo y luego lo sabré. Milo me cuidaba. Era un gran tipo. El único problema era que estaba casado. Y no quería deshacerse de su esposa. Entonces le pediste un tanque de juguete y no tuviste inconveniente en matarlo. ¡Un perfecto crimen pasional! ¿Pero de qué demonios me está hablando? ¿No fue así? No. ¿Ni siquiera un poco? No. ¿Qué pasó con el tanque? Porque había un tanque. Sí, eso sí. Aquí hay una puertita por la que el tanque pudo haber entrado. Mira las huellas en la alfombra. ¿Sabes? Pienso que este tanque vino de afuera. ¡Malditas horribles sábanas de seda! ¿Por qué no es usted la inspectora? No lo sé. ¿Así que este magnate de los juguetes tenía otros enemigos aparte de su esposa? ¿Enemigos? Era un caballero que a través de sus juguetes traía placer y sonrisa a millones. En otras palabras, todos lo odiaban. Sledge, creo que hay algo más en este caso. Vamos a informar a Tron que quiero interrogar a la señora Tyson. Tienes razón. Vamos. Y tú, no salgas de la ciudad. ¿Quién pagaría ese viaje? Soy solo un examante de un hombre influyente. ¿Qué va a ser de mí ahora? Haz lo que haría cualquier mujer en tu situación. ¿Qué haría? Posar para el playboy. Cuídate. ¿Playboy? Ah, se me olvidaba. Todavía me queda algo de esto. Playboy. Esté tranquila, señora Tyop. Tenemos a dos de nuestros mejores policías en el caso. Sabe una cosa, Capitán. Milo Tyop, el magnate de los juguetes, acaba de morir a manos de uno de sus propios juguetes en la recámara de su amante. Hammer, en este momento no puedo... No es mucho lo que le diré, señor. Todo está bien claro. Este Tyop tenía a esa mujer. Un verdadero juguete para adulto. Tengo fotos, señor. Vea esto. Es repugnante. Muy repugnante. Y no solo repugnante, sino sorprendente. Todo esto se hace innecesario. No tenía por qué tomar esas fotos. ¡Sleesh! Ya casi termino. Ahora, todo esto me hace pensar que el viejito tenía a esa mujer solo porque su esposa era un témpano de hielo. De veras una molestia. ¡Jaber! ¡Jaber! ¿Sabes, señor? La típica llorona, regañona, que no hace otra cosa que fastidiar al marido. Entonces ella se entera del lío y ¡ca-pum! Lo hace volar. Yo no maté a mi esposo. Qué bueno, señora. ¿Quién es? Hammer. Es la señora Inés Tyop, esposa de Milo Tyop. Buen trabajo, capitán. ¿Qué te ha restado, señora? ¡Suélteme, imbécil! ¡Suéltame! ¿Qué le pasa? Señora Tyop, le pido disculpas por el comportamiento insensato y rudo de Leish Hammer y también por las indiscreciones de su esposo. No tenga cuidado, capitán. Me consuela. Yo pensaba que a Milo no le gustaba el sexo. Con usted, no. Señora Tyop, ¿sabía usted de las andanzas de su marido? No, pero debí haberlo sospechado cuando me dijo que quería adoptar a una muchacha de ocho años. ¡Dios, cómo lo odiaba! Bueno, ¿y por qué no se divorciaba? Ese desgraciado me hizo firmar un acuerdo prenupcial por el que no podía hacer nada. Razón mayor para matarlo. Con él muerto, usted heredaba todo. ¿Sabe? Nunca había pensado en eso. Sería capaz de castigarme. ¿Dónde estuvo anoche? ¡Tenga cuidado! No podía dejar de ir con la manicurista. Me cobra aunque no vaya. Ah, bien, señora. Señora Tyop, ¿sostiene no haber matado a su esposo? ¿Tiene alguna idea de quién pudo haberlo hecho? Necesitaría horas para entrevistar a todos los sospechosos. Amenazaba a todos. El otro día escuché que peleaba bruscamente con Harold Bell, su jefe de inventores. Harold Bell. Debemos hablar con Harold Bell. Así es, deprisa. Escúchenme. No intentaba sugerir que Harold pudiera hacer algo así. Nosotros lo decidiremos. ¿Sabe una cosa, señora? Su esposo es un tipo con suerte. Lo asesinaron. De eso hablo. A ver, yo... Date prisa. ¡Lárgate! Continúe.